Victoria de Peyo Bilbao, uno de los ciclistas, a mi entender, más infravalorados de... Diría en general, pero en concreto en nuestro país, uno de los ciclistas más infravalorados. Pero es un ciclista completo, es un ciclista que gana todo el año, porque el año pasado, recordad que lo hace muy bien también en Canadá al final de la temporada, y estamos hablando de que fue tercero en el UAE Tour en febrero. Este año ya está segundo en la general, con una victoria de etapa en la primera carrera del año en Australia, con lo cual es un ciclista que tiene todo el calendario cubierto, que siempre está muy presente, y es muy regular y muy ganador. Es verdad que el título de mejor ciclista español temporada tras temporada se puede, por picos, haber debatido entre Enric, Valverde o él, pero las últimas tres temporadas, yo creo que sin duda alguna, Peyo es el ciclista más regular de nuestro país, la verdad. Tiendo a decir pedradas para las temporadas, o sea, locuras que a mí me vienen a la cabeza que creo que pueden llegar a ser posibles, la mía este año es que Peyo y Bilbao termina ganando Estrada de Bianche.